Dile que te queda nada lo que tú eres, dile tú eres K o eres Espíritu, señores cuando somos del Espíritu, diga conmigo nada nos afecta, no le lloramos al hombre, le lloramos a Dios, ¿cuántos dicen amén? Y en la vida del Espíritu también es que estaba Jesús, cuando en el libro de Juan capítulo 5 verso 19 dice, oiga esto, lo que Él dice, eso me impactó, lo que yo hago es lo que continuamente yo veo hacer a mi Padre, y el amor de Dios contigo es tan grande, que Dios cuando tú trabajas para hacer algo que Él no quiere en tu vida, Él lo sabotea. ¿A cuánto Dios le ha saboteado vosotras cosas aquí? Lo mejor que te puede pasar a ti es que Dios te sabotee algo que parece bueno hoy, pero que si tú entras ahí, más adelante, diga que te queda nada lo que Dios va saboteando a vosotras cosas en el 2018. Dice lo que no le guste, dile prepárate, porque te va a entrar en la perfecta y absoluta voluntad del Padre, prepárate cuando dicen gloria a Dios. El hombre espiritual, el que se deja guiar por Dios, el que va donde Dios y le dice, este plan que yo tengo, tú lo apruebas. Señores, perdónenme, pero le voy a decir una cosa, cuando usted ha tenido un encuentro con el Señor, usted no tiene derecho de hacer lo que usted le dé la mala. Dice lo que te queda al lado, te pregunto que qué tú eres, tú eres carne o espíritu. Tenga cuidado, porque a veces el problema no es solo que usted sea de la carne, sino que usted tenga compañero de la carne. Porque los compañeros carnales me dicen, ¿cuánto es que te pagan en ese trabajo? ¿1.500 dólares la semana? Cógelo, sin medir consecuencias. Las amigas carnales te dicen, ay, pero tiene unos brazazos ese tipo, ¿1.000? Ellas nada más ven en la carne, díganme al que te queda al lado, si se registró una silla aquí hoy, dile, pásame al altar que yo voy a orar por ella. Hoy todo el que entró aquí se va a tener que ir con una vista diferente, distinta. Díganme al que te queda al lado, ¿qué tú ves? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Dónde está la gente del espíritu? Y el tercer grupo, oíganme bien, el tercer grupo, yo hablé primero de los naturales, recuerda, los que se dejan gobernar por los cinco sentidos. Luego hablamos del hombre espiritual, y usamos como ejemplo a Pablo y a Jesús. Ahora vamos a ver un poquito acerca del hombre carnal. Ay, ay, ay. El hombre carnal, escúcheme esto. Ya tuve un encuentro con el Señor, pero ellos como que hacen un transfer. Sí, ellos se llenan de la gloria el domingo, y la gloria no le llega el otro domingo. Porque tienen un piche, una grieta por donde todo se le va. Entonces, oye, el Señor te trajo aquí para cerrar toda la grieta. Y yo necesito hablar con alguien que Dios lo trajo aquí para eliminarlo. Porque si hay algo que tú necesitas hacer en este año, ahora, al principio de este año, es tomar la línea que el cielo ya atrasó para ti. Yo no sé si tú le puedes decir al que te queda en la agua, alíneate. Dale la mano a alguien y dile, alíneate. ¿Qué es lo que pasa hoy con las iglesias? ¿Por qué tantos cristianos volubles? ¿Por qué tantos cristianos débiles? Que hoy están felices, arriba, espirituales, que ahora ni ayunan y mañana hay que arrastrarlos como que son carretillas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Hermanos, déjame decirte esto. La vida de Cristo, la vida aquí en estos caminos, no se limita solo al tiempo que tú estás en la iglesia. Tu tiempo de adoración no puede ser solamente cuando tú estás en el culto. Tú debes de ser un andar andante de adoración a Dios. Cuando tú llegas a tu trabajo, todo el mundo tiene que saber que llegó una mujer, que llegó un hombre que adora a Dios, que tiene un Dios de verdad en la tierra. Que te busquen a ti para orar. Que te busquen a ti en tu familia para resolver el problema. Que te vea tu familia a ti como el consejero. Que todo el mundo quiere estar cerca de ti porque de ti mana algo. Hay gente que donde quiera que lleguen, ellos le pegan la gloria a alguien. Algo tiene que ser diferente cuando ellos entran. Dale la mano a alguien y ni les recibe de lo que yo tengo. No, empuja a dos personas y ni les recibe de lo que yo tengo. Y el problema de tanta inestabilidad, pastora, ¿cuál es? ¿Por qué tanta gente fluctuante, gente inestable? ¿Por qué tantos ministerios hoy viniéndose abajo? ¿Por qué tantos pastores callando en pecado? ¿Por qué tantas iglesias rompiéndose? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde es que está la respuesta? Señores, la respuesta está aquí. En que nosotros no podemos pelear una batalla espiritual estando en la carne. Mientras, escúchame por favor. Mientras tú estés peleando algo espiritual en tu carne, tú nunca vas a ganar esto. Mira, escúchame. La gente cree que está peleando con tu carne. No, 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 no. La carne es el títer. Tu enemigo es lo que está detrás. Y hasta que tú no tengas una vista no carnal, sino espiritual. Tú no vas a poder discernir contra qué realmente tú peleas. Y hasta que tú no puedas discernir contra qué realmente tú peleas, tú vas a estar golpeando al enemigo equivocado. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, escucha esto. Cuando hay una carne que está fuerte, pero el Espíritu de Dios que mora en ti, tú esa parte espiritual de tu vida, tú no la alimentas. Tú vas a ser un alénico en el Espíritu. Y tu carne siempre va a estar fuerte. Fuerte para defenderse. Fuerte para reaccionar. Fuerte para enojarse. Porque estás peleando en la carne. Pero el día que tú comiences a alimentar tu espíritu, tú te vas a dar cuenta que tú no tienes que pelear ni que alzamos. My God. ¿Alguien está aquí? Que a veces tú vas a ganar tu guerra más rápido, quedándote callada. Quedándote quieto. Porque la Biblia me dice a mí, están quietos y sabréis que yo soy Dios. Tú sabes que hay gente que no tiene que abrir la boca y con mis sueños le dan la llena sin mano a cualquiera. Yo no tengo que discutir contigo. Yo tengo una alma distinta. Día que te quedan dado, usa lo que te dieron. Oh, mi alma adora a Dios por eso. El punto número uno tiene que ver con esto. Es un interrogante a ti. ¿Cómo está tu espíritu? Tú sabes la cantidad de miles de dólares que la gente gasta en el año tratando de mejorar la carne. Arreglándose, yo no estoy en contra de eso. Yo me arreglo y a mí me acaban por eso. Pero yo bendigo a mis ofresores. No estoy en contra. Pero el día que yo les dedico más tiempo a esto que es temporal, que a lo que es eterno, oh, my God, siento a Dios. El día que mi atención esté más en cómo me veo frente a un espejo, que en cómo yo puedo conectarme con el cielo. Wow, yo no sé conmigo yo qué me hablar aquí. El día en que Dios pueda pagar más por una ropa que pagar más por un comentario bíblico, por una biblia. ¿Alguien está aquí? Por eso el apóstol Pablo le decía a ti, yo creo, ejercítate en la piedad. Tú sabes cuánta gente está gastando miles y miles de dólares en gimnasio y en dieta. Para ejercitar lo temporal lo que mereces. ¿Cómo está tu vida en el espíritu? ¿Qué tiempo tú pasas en el espejo? ¿Y qué tiempo pasas de tus días? ¿Cómo está tu vida en el espíritu? ¿Cuándo tú inviertes para lo externo? ¿Y cuándo inviertes para lo eterno? Dime cómo estás. Ejercítate en la piedad. ¿Sabe algo? Cuando el enemigo ve que hay gente que no está ejercitada en la piedad. ¿Tú sabes algo? Cuando hay gente ejercitada, tú llegas al gimnasio y tú dices, Wow, eso es lo que tú no tienes tú primero. Entonces yo te voy a contar con ti, que tú te tienes que ejercitar en el amalai, en el espíritu. No solamente por ti. Es también por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, por tu casa. Porque cuando hay alguien ejercitado en el espíritu en la casa, todo lo que está ahí va a tener que coger la misma rienda. ¿A quién está aquí? ¿Quién es la gloria de Dios? Dime que vengan al amalai, ejercítate. Aleluya. Pastora, ¿cómo yo me ejercito? Mire, le voy a decir la verdad. Lo mínimo que tiene que pasar un siervo de Dios en la presencia del Señor, cada día es una hora. Cuando tú le hablas a quien sea, gente carnale, tú tienes que durar una hora de rodilla. Te dicen, ay, una hora es demasiado. Yo ni siquiera sé lo que yo voy a decir en una hora. Pero tú le das un teléfono inteligente. Y ellos se pasan, no una hora en el Facebook, se pasan cuatro o cinco horas, mirando todos los chismes, toda la basura. Díganle a tener algo, ejercítate. No, sacúdame lo y dices, ejercítate. Te digo algo, el ejercicio espiritual está en orar por los niños. Diga conmigo, una hora. Diga conmigo otra vez, una hora. Está por lo menos ayunado, aunque sea una vez a la semana. Ay, 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 ay. Satanás conoce quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales de la iglesia. Él lo sabe. A él no hay que decírselo, él lo sabe. Porque mientras tú los define por como tú lo ves aquí, él los estudia como los ve cuando se van de aquí. La gente que tú crees que son espirituales, tú dices que son espirituales por cómo tú ves, cómo hablan, cómo cantan, cuántas le hablan. Satanás dice, eso no me impresiona. Déjame yo chequearlo cuando nadie lo ve. Yo vine a hablar con mi gente del área abierta tan hoy. Dime al que te queda la voz, agárrate que Dios te va a hablar hoy. Le digo algo, mire, ven donde parte de Dios a esta ciudad. Y Dios me trae con una voz de alerta. Hay gente que no fue de bande que vivieron aquí hoy. Dios me está diciendo, vengo a hablarle a tu conciencia. Voy a entrar en una dimensión donde todo lo que no viene de mí se va a ir de tu vida. Lo voy a arrancar. Lo voy a sacar. Porque mi destino para ti es glorioso. Ejercite. Los carnales siempre están buscando cosas. Diga conmigo carnales. Y algo que yo he visto es que un carnal bajo ataque, porque el ataque viene para los carnales y los espirituales. Y un carnal bajo ataque, cuando no quiere someterse a lo que Dios quiere, siempre busca un soporte carnal para servirse bien con lo que hace. Cada vez que un carnal está bajo ataque, está vulnerable. Y el enemigo en esa vulnerabilidad te dice, mira, apóyate de aquí. Y se encuentran unos amigos que le dan la razón aunque ellos no lo tengan. Y lo peor que tú puedes hallar en tu camino es alguien que te diga que tú estás bien. Cuando realmente tú estás mal. Te voy a decir una cosa. Wow, siento la gloria de Dios. Si le va a dar un aplauso, nos dáselo fuerte. Y lo de esto, escúchame esto. Escúchame esto. Hoy Dios te trajo aquí a decirte, yo necesito que tú te desconectes. Mira, dejando todo sentimentalismo de lo que te desconecta de Dios. Y aquí me voy a parar sin ningún miedo, porque sé lo que Dios me dijo. Te voy a decir una cosa. Hay gente que el diablo la tiene enfocada y amnullada, teniendo un sustento de algo carnal que Dios no aprueba. Hay personas aquí que hoy Dios le manda una voz de alerta. Y Dios te dice, hay amistades que tienes que arrancarla de raíz. Hay cosas que tú haces que te están robando la sabía. Escúchame algo, lo siento a Dios aquí. Hace un tiempo atrás yo vivía en un lugar de San Domingo Norte, llamado el Residencial Don Oscar. Nosotros estuvimos viviendo ahí alrededor de cuatro o cinco años. Y en la calle donde yo vivía, a tres casas de mi casa, había una casa linda, hermosa, que tenía un árbol grande y bello. Ese árbol le daba unos recortes especiales basado en cuál fuera la estación del año. Y yo recuerdo que en Navidad, y me dice el dueño de la casa, mire vecina, ustedes saben, nosotros todos volvimos a arrancarlo, porque este árbol era hermoso y lo amábamos. Pero lamentablemente creció tanto que ya estaba rompiendo el piso de la casa. Y para que no nos dejara sin casa, tuvimos que arrancarlo con toda su belleza, desde la raíz. Te digo algo, espérate que yo voy a hablar contigo. Hay gente aquí que tiene unos amiguitos ilegales, que le dan una fuerza ilegal, y tú vas a tenerte arrancando desde la... La raíz. Hay hombres aquí, que saben que están comunicándose con mujeres, que Dios les dijo que no se metieran aquí en ese terreno. Y Dios hoy me trajo a mí a esta ciudad a decirle, eso, aleve, es una trampa del diablo. Arrándalo desde la raíz. Dar un aplauso fuerte a Dios en esta oración. ¿Quién puede aplaudirlo? Pero amo. ¿Ajá? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que a veces lo están cortando. Ay, me encontró la esposa, déjame yo cortar esto mientras la marea baja. Y le dejan la raíz. O ya se dieron cuenta, déjame bajar un poquito la guardia, y después entro otra vez. No es cortarlo, porque si lo cortaste, me dejaste la raíz. No, digan que te queda la barranca, lo de raíz. Díganme, arráncalo de raíz. Cuando tú estás ejercitando tu espíritu, tú entiendes que lo que Dios tiene para ti, vale más que toda oferta que el adversario me esté haciendo. De hecho, el adversario no te estuviera ofreciendo a ti lo que te está ofreciendo ahora, si no fuera porque él se sospecha lo que Dios te va a traer si tú te mantienes firme esperando en él. Dale la mano a alguien y le espera en él. Ese es un punto. Ese es un punto. Y te voy a decir el punto número dos. Hay gente que cree que porque alguien se le fue del lago, su mundo se le cayó. Yo vine a hablar contigo también hoy. Buscame a tres gente y dile contigo que van a hablar hoy. Mira, yo vengo hoy en el nombre de Jesús, porque yo sé que hay más personas viéndonos. Todo el que me ve, todo el que está bajo el sonido de mi voz, dígase físicamente, dígase por las redes sociales, por donde sea. Yo, en el nombre de Jesús, cancelo de tu boca. Le hablo principalmente a las mujeres que han sido víctimas de abandono en este tiempo. Tanta que me escriben y me dicen, pastora, se metió una mujer a mi casa y te destruyó el hogar. Espérate, vamos a arreglar esto. ¿Qué es lo que tú me dices? Que se metió una mujer a tu casa y te destruyó tu hogar. No, yo no creo eso. Escúchame, déjame explicarte esto. Si tu hogar está basado sobre un hombre, cuando el hombre se va, es verdad, se destruye el hogar. Pero a ti nadie te mandó a edificar casas sobre un humano. El libro de Mateo me dice a mí, funda tu casa sobre la roca, que yo la voy a sustentar. Y aunque venga el río, sobre el viento, aunque se levante lo que se levante, aunque venga de donde venga, tu casa no caerá. Si no, te pondré que diga, ven a ti. ¡Vamos a arreglar la cantaña! ¡Oh, Dios mío, siento adiós aquí! Te voy a decir algo. Cuando llega un golpe a la casa, alguien tiene que quedar firme. ¿Tú sabes quién va a quedar firme? El que estuvo plantado sobre la roca. Se le va a reír en la cara al diablo, y le va a decir, ¡Ok, el viento se lleva todo lo seco, pero no me va a llevar a mí, porque mi fundamento es la roca! ¡Dale un aplauso fuerte a Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Y te voy a decir algo más. Cuando, y no solamente las esposas, también los hombres, que construyen sobre alguien. ¡Ay, hermano, por favor! Que lo que tú eres, tú no lo construyas sobre la base de la gente. La gente está hoy contigo. Y mañana te puede dejar. Por eso es que hay gente que apuesta que si se van de tu lado, tú te mueres. La que yo no sé con quién. Hay gente que le dicen así al otro, si yo me voy, si yo te dejo todo lo tuyo, se cae. Porque ellos creyeron que ellos eran el fundamento. Y ahora, con la reacción tuya, cuando ellos se van, tú vas a demostrar si ellos tienen o no la razón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleluya! Le voy a decir el punto número tres. Escucha esto. El punto número tres es este. ¡Ay, de mí, el punto número tres es tan fuerte que yo no sé si lo pueda decir aquí. ¿Ustedes me dan permiso? ¡Me dan permiso! Elige tus batallas. No todas las batallas son dignas de ser peleadas. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú sabes que tienes que seguir peleando? ¿Cómo tú sabes que tienes que seguir empujando? ¿Cómo tú sabes que no te puedes rendir, hombre, que estás aquí? ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú te conectas con el de arriba. Esa es otra, escúchame, esa es otra ventaja que tienen los espirituales. Escúchame, que ellos pelean cosas que otros le dicen ¿y para qué tú todavía peleas por eso? ¿Tú sabes por qué yo todavía peleo por eso? Porque yo oye la voz de Dios que le dice no te rindas, que te lo voy a entregar. Va a volver. Va a predicar contigo. Tú no vas a perder. El diablo no se lo va a comer. Pelea por él. No suelte el ayuno. Agarra la palabra. Únete el ayuno y en oración. ¡Ay, Dios mío! Ve comiéndolo con una hermana y dile, ¡pelea por él! Dile, no se lo suelte al diablo. ¡Pelea por él! No dejes que el diablo lo destruya. ¡Pelea! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Ay, Dios mío! Una leona, una fiera. Así que tiene que ser la cita de Dios. El que dentro te va a sacar tú no corres. Tú te quedas perdiando hasta que Dios te ha ido. Siento a Dios. Aquí ya casi me voy, ya casi me voy. Espera, ¿me pueden dar dos minutos más? En serio, en serio. Pues diga a tu vecino, espérate que ahora Dios te va a andar en otro y ven ahora, diga. Les voy a decir una cosa. Tú tienes el punto número cuatro, son cinco. El punto número cuatro. Elige a qué verdad tú le crees. Porque hay gente que se construye en su propia verdad. Y oye lo que te dice Satanás. ¡Ay, esa mujer te dejó! Porque es que tú no eres un hombre suficiente para él. Mentira del diálogo. ¡Ay, esa mujer te dejó! Porque tú, este, mira, no fuiste una buena esposa. Déjame aclarar aquí. Es cierto que hay momentos donde nosotros tenemos que identificar donde estamos fallando como pareja. Pero nadie tiene el derecho de abandonar un hogar porque fulano no es buena esposa. Porque para eso está el diálogo. No está probado por Dios. Que tú abandones a tu marido y hombre, que tú abandones a tu mujer porque no te atiende bien. Pues mira, mándame a mí que le voy a una terapia. Y de acuerdo, vamos a hacer la que se meta con mi unido. Miren, hasta que te quedan a la fue contigo que están hablando. Más pregóna, dije, confiéndose, dije, porque yo, el otro día me dijo una que yo dije, no, mi mamá, pero dame, dame todo lo que tú tienes en el cielo. Dámelo rápido. Fue a mi oficina un hermano y me dijo, pastora, yo me quiero divorciar. Y yo le dije, hermana, ¿y por qué? Porque ya yo no soy feliz. Yo le dije, hermana, escúseme, ¿qué usted me dice? No, que yo me quiero divorciar porque no soy feliz. Y yo le dije, ay, hermana, pues mire, le voy a dar un consejo. Buque la manera de ser feliz. Me dice, para yo ser feliz necesito un marido nuevo. Y yo le dije, pero vamos a resolverlo de una vez. Te voy a decir dónde que está la clave. Dentro del marido viejo que tú tienes, hay un marido nuevo atrapado ahí. Salve, 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 díganme a que te quedan a los sándanos de ahí. Díganme a mi marido que tú tienes nuevo papi, salve de aquí que hay una mujer nueva dentro de mí. Díselo. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Yo te vengo a decir a ti que Dios va a asombrar a alguien que se atreva a creer en que Dios puede restaurar y reparar todas las cosas. Yo me voy a declarar que de los matrimonios golpeados, Dios va a levantar matrimonios ejemplares. Yo voy a declarar que la restauración del cielo se establece sobre cada familia que está aquí representada. Yo lo declaro. Y si tú tienes que dejar de pelear por algo, que no sea porque tú bajaste el abrazo, sino que sea porque Dios te dijo yo te saco. Oh my God, si hay un abrazo. Te digo la verdad, yo conozco más de un caso de matrimonios que el enemigo ya lo daba por perdido. Y hoy son ministerios fuertes, unidos, juntos, llevando la palabra de Dios, haciendo milagros, haciendo proezas para Dios. Cuentan a punto de ver cosas más grandes en tu familia. No te rindas. Diga conmigo, no me voy a rendir. Diga otra vez, no me voy a rendir. Punto número cinco. Y con esto termino. Activa todo. Óyeme bien. Activa, diga conmigo, activar todo lo que tengo en el Espíritu. Ay Dios mío, mira algo. Escucha esto. En el libro de los hechos, capítulo tres, dice la palabra que había un cojo sentado a la puerta de un templo que le llamaban la hermosa. Y que el cojo le pidió a Pedro que le diera, escucha esto, dinero. Y que Pedro y Juan andaban juntos a la hora novena. Y que cuando Pedro lo mira a los ojos, el cojo está diciéndole a ellos, dame limosna. Él estaba ya adaptado a que le dieran algo que viniera de afuera. Pero Pedro entendiendo lo que tenía adentro, él dijo, yo no te voy a dar nada de lo que está afuera. Yo te voy a dar de lo que yo tengo adentro, baby. Ay Dios mío. Escucha con que yo quiero cerrar en esta ciudad. Escúchame lo que te voy a decir. Wow Dios mío. Aunque todo se te haya caído, odio, siento a Dios. Aunque tú sientas como que, wow, pastora, tantos años luchando para edificar algo que hoy yo veo que se desplomó. Oh my God. Pastora, yo siento que mi familia necesita vida. Yo siento que mi esposa no quiere venir conmigo a la iglesia. Siento que mis finanzas están en presión. Siento que mi ministerio se ha desplomado. Yo te estoy diciendo a ti lo que dijo Pablo hoy. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo dentro de ti. Wow. Hay una versión dentro de ti que si tú activas tu mujer va a decir y este es el esposo que yo tenía durante todos estos años. yo te estoy diciendo a ti que hay una versión dentro de ti que si tú la activas tus hijos van a decir que esta es la madre que Dios me dio a mí este es mi wow pero tiene otro nivel y ¿sabes lo que pasa? Que tú estás esperando mucho de lo que te ves de afuera pero el entorno tuyo está esperando que tú saques lo que traes de adentro tu vida va a mejorar cuando tú actives lo que tienes adentro te digo algo ¿sabes quiénes son los que ven así? Los espirituales los que entienden que lo que tienen adentro se llama Espíritu Santo de Dios se llama gracia se llama se llama fortaleza se llama violencia espiritual imagínate que cuando yo llegué a la República Dominicana y dijeron de mí esa mujer no tiene nada de ministerio esa mujer no sabe ni hablar esa mujer que se vaya al lugar de donde ella regresó imagínate que yo hubiese sido solamente de la que tienen los oídos carnales activos yo hago así agarro mi manetica vengo al Kennedy y le digo mami pásame a buscar otra vez así hay gente creyéndose todo lo que dicen de ellos esa mujer no sabe predicar dicen de ti mire ese pastor no tiene llamado pastoral y por eso tú te lo creíste ven acá digan que te queda dame el favor no pero por cuáles digan tu vecino digan dame el favor digan tú no me conoces digan digan tú me vas a conocer en este año ay díselo ángel digan este año no vamos a ver porque yo no hay adentro en este año yo me conecto con el cielo para manifestar en la tierra todo lo que Dios me ha dado donde está gente que hoy se puede poner de pie y decir yo voy a vivir según el Espíritu wow Dios yo quiero recapitular contigo siento a Dios para tú vivir una vida del Espíritu vas a tener que ejercitar el Espíritu vas a tener que desechar lo que no tiene valor vas a tener que no bajar los brazos hasta que Dios no te saque del problema mantente fuerte no dejes que el diablo te venza vénselo tú yo sé que no es fácil pero yo te digo se puede vénselo tú yo sé que el enemigo va a querer desesperarte pero yo te digo no te desesperes vénselo tú te sentiste mal con algo que pasó y estás todavía permitiéndote a ti mismo que tu carne te gobierne rompe el enojo salve aquí en el Espíritu oh my God salve aquí haciéndole bien al que te hizo mal salve aquí bendiciendo al que te ha amandecido salve aquí hablando al que no te habla a ti salve aquí llevándole una bendición al que te la negó a ti salve aquí viviendo una vida del Espíritu mañana programate ejercítate en la piedad cómete un desayuno espiritual de Biblia ayuna fortalece tu espíritu haz que Dios sabotee todo plan que no venga de él dile conéctame contigo ayúdame a vencer todo lo que se me ha puesto delante déjame ganar esta batalla en el Espíritu ayúdame a no hablar cuando no tengo que hablar ayúdame a callar cuando tengo que callar ayúdame enséñame orientame dirígeme ayúdame a ayúdame a